Yo te traigo una buena rumbita Quiero que la bailes con la mano en la cabecita Quiero que la bailes cuando yo te canto Así despacito, con tremendo encanto Yo quiero que tu muevas tu cinturita Cosita rica Cuando tu bailas me desorbitas Con esas piernas tan bonita Tu cinturita 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 Cuando tu bailas me desorbitas Dale mamita Que esto no puede ser normal Encanto 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 Pedro Carrillo y el cubano Amando tremendo espanto Esa cinturita Cinturita Que me tiene el ojo Que me rompe el coco Poquitico a poco Poquitico a poco Así Suavemente Con tremendo encanto Yo solo quiero hacerte una cosita rica Quiero sentir como tu cuerpo me grita Quítate la ropa Quítate la ropa Mueve esa cinturita Y lo encantadora Y lo van a escugar ¿Verdad? ¿Verdad? En un momento Yo quiero que tú muevas tu cinturita Tu cinturita Tu cinturita La lamita Que esto no puede ser normal En canto En canto En canto En canto En canto En canto Gracias.